Desde la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, salió este grupo de peregrinos con destino al municipio de Venustiano Carranz, en Chiapas, para honrar a la Virgen en su día y pedirle que culmine el conflicto que mantiene dividido a sus habitantes. Nosotros como gente indígena, que haya una paz, que entre hermanos sepamos ver esa reconciliación humana, principalmente en la característica de la Virgen Santísima de Guadalupe, porque ahí está marcado el cielo y la tierra, principalmente entre sus mantos. Y eso nosotros damos ese mensaje, que esos hermanos, nosotros hermanos, dentro de la comunidad de Venustiano Carranza, se haya esa paz, ese sentido humano, que gracias a ella tenemos la vida principalmente. En Venustiano Carranza existe un conflicto territorial agrario entre dos grupos, la Organización Campesina Emiliano Zapata Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, en cuyos enfrentamientos han habido balaceras, muertos y quema y destrucción de viviendas. La Antorcha Guadalupana La Nueva Esperanza llegó este 11 de diciembre a Tuxtla Gutiérrez, ha recorrido 832 kilómetros y concluirá su trayecto este 12 de diciembre para concretar 920.5 kilómetros. Tiene una historia de 34 años y su objetivo ha sido incentivar la participación de la juventud para alejarlos de los conflictos del pueblo. Una de las partes es eso, fomentar más entre los jóvenes. Últimamente, gracias también a nuestro sacerdote Sergio Acuña, hemos tratado de irlo vinculando ya últimamente con él, de trabajar la juventud, porque lo que nos preocupa ahorita es la juventud que viene atrás de nosotros. ¿A qué objetivo llevan? ¿A qué queremos llegar con todo esto? De que se haga esa fortaleza, ese humano que somos en realidad, de tener la paz dentro de nuestro municipio. No solo en nuestro municipio, dentro de la familia. Cuánta gente hoy en día necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Virgen Santísima. Aseguró que el recorrido corriendo no ha sido fácil. Salió el 4 de diciembre. Son 12 mujeres y 24 hombres, 36 en total, 9 días, corriendo desde el centro de México. Pues el trayecto es bastante difícil, pero estando la Virgen Santísima en frente, pues para nosotros no es nada difícil. Hemos venido recorriendo pueblo tras pueblo, estado por estado. Y pues a ella es la que nos ha ayudado mucho para poder estar aquí en nuestro estado ya de Chiapas. Esta peregrinación no solo se limita a adorar a la Virgen en estas fechas. En el resto del año, desarrollan rezos y encuentros espirituales. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.